Los coches no te ven hasta que están casi encima de ti. Esta es la queja de los lucenses con respecto a los pasos de peatones. Explican que en muchos casos los contenedores de la basura están colocados de forma que tapan la visión del conductor que de repente se encuentra un peatón cruzando. La situación es más peligrosa aún en calles como Fontiñas, donde los coches aparcados a ambos lados también dificultan la visión. Hay que controlar a la gente que va por la placera para poder pasar con el coche. Es peligroso, sí, porque claro, salen que entra al contenedor. Todo no se ve. Hombre, peligroso. Si tens un coche mal colocado y se sale un peatón, siempre hay un peligro. Acostuntamente me parece que quieren matar los peatóns en esta calle. Fue unha vez también para reclamar, sí, 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 pero hasta hoxe. Los vecinos creen que su queja tiene fácil solución. Piden simplemente que se muevan los contenedores con el fin de que no dificulten la visión a los conductores.